La primera vez que hablamos, señor Smith, me reducí a lloras. Te prometo que no sucederá de nuevo. ¿Me atrae? 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 Hemos mezclado a los de la generación 4 de innovantes y a la generación 5. ¿Existe la oportunidad de que haga algo interesante? Dos. ¿Tenemos los recursos o no? ¿Nos echamos a la piscina? ¡Acción! Y lo hacemos. Pero sobre todo hay que venderlo. Elegiré personas de manera... Pseudo-ranco. Unai. Milena. El equipo de... Bueno, es que me fuiste para estructurar el nivel. Cualquier iniciativa es ese tipo de cosas que nos habéis estado contando, ¿no? Aterrizar una idea innovadora, identificada en cualquier momento, y estudiar su viabilidad inicial. Algo que el rey de los establecidos, ¿no? Mezclar creatividad y acción. Te vas haciendo, pensando, haciendo, pensando... Van a llegar en un container la próxima semana. ¿Qué hacemos con estas 500 gallinas? ¿Qué productos o servicios podemos hacer con esas 500 gallinas? ¿Cómo vas a contar eso que dices que vas a hacer? ¿Qué otras personas vas a necesitar? ¿A quién le interesa? ¿Qué recursos necesitas para montar esto? ¿Y de dónde los vas a sacar? Las ideas, al final, hay que explicarlas bien y hay que entenderlo. Uno de cada equipo va a contar luego, en 20 segundos, la idea. El eslogan de vuestro proyecto. Ponch, una gallina en tu vida. Tengo gallinas como animal de compañía. ¡Corre, corre, gallinita! Esto es una oportunidad. Bueno, tenéis en el portal de Bewin grandes apuestas, gallinas, apostar por la vuestra. Solo os tenéis que registrar. La padrina y el resto no puede participar. Un huevo de cultura. Un top con gallinas. Cada una de las gallinas representa un país. ¡Refrescate los huevos! Salazar gallinas, llevarlas a los colegios. Inmulcar esto a los niños, que coman comida fresca. El pollo igual a felicidad. Vamos a mostrar los vallos que tenemos las gallinas y vamos a criarlos sin para mascota. Mejores huevos. El corral a tu sartén. Un caserío o restaurante. Ahí dirá, quieres tú los huevos y serán cocinados directamente a la sartén. Échale huevos al colegio. Vamos a utilizar nuestros productos ecológicos y llevarlos a cada pederic. Y así, de manera directa, nos parece un reto. Es la de definición, la de propuesta de ideas de proyecto. ¿Qué tal cambiar las cosas y a ver si nos ocurren más ideas? El descubrimiento consiste en ver lo que todo el mundo ve y pensar lo que nadie ha pensado.